El pasado martes, manifestándonos por nuestros derechos, por un parque a guiar sano para toda la familia, nuestros compañeros fueron violentados, nuestras compañeras fueron agarradas por policías varones. Nuestro compañero Oscar, de 70 años, fue agarrado violentamente, lo arrastró por el piso. Eso es lo que vivimos en San Nicolás. Ese tipo de abuso de poder. Y tenemos que soportar que el intendente avale el accionar policial. Tenemos que avalar que Bernie, el ministro de Seguridad de la provincia, también avale el accionar policial. Basta de complicidad. Basta de tratarnos... Basta de tratarnos de... Perdón. Basta de tratarnos de vago. Basta de tratarnos de zurdo. No, basta de tratarnos de puta, de trolo, de lo que sea. Porque ellos no tienen derecho a ponerle ningún adjetivo. El adjetivo no lo ponemos nosotros. Ellos no nos van a decir lo que somos nosotros mientras nos arrastran, mientras nos meten a sus patrulleros. Basta, nosotros somos lo que queremos ser. Nosotros venimos a las 9 de la mañana, venimos a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a la hora que nosotros queramos a manifestarnos por nuestro derecho.